Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La afición sabe hacer del Estadio Corona una fortaleza guerrera. Lo que viví como jugador visitante siempre fue difícil, principalmente por el apoyo de los aficionados, entonces invitarlos a que vengan y a que nos sigan apoyando, comentó. Además, el zaguero mexicano admitió la tarea que tiene Santos Laguna de mejorar tanto en la defensiva como en la ofensiva para lograr mejores resultados en el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Hay que seguir mejorando partido a partido. Frente Atlético de San Luis nos faltó contundencia, no concretamos, pero también mejorar en la parte defensiva, mantener el cero atrás, porque en todos los encuentros tenemos muchas opciones de gol, de claro. Por otro lado, Ayrton Preciado, del Santos Laguna, es rechazado por el Emelec de Ecuador. Ayrton Preciado, jugador ecuatoriano que recientemente quedó desligado de Santos Laguna, fue rechazado por el Emelec de Ecuador. El jugador, quien buscó su salida del equipo lagunero al no encontrar lugar debido a sus constantes lesiones, no entró en planes del conjunto azul. Y es que si bien hace algunas semanas el equipo ecuatoriano había mostrado cierto interés en Ayrton, finalmente, el jugador no vestirá el jersey del Emelec, pues de acuerdo a medios de aquel país, José Pilegui, presidente del ya mencionado club, le habría cerrado la puerta mundialista en Qatar 2022. Las constantes lesiones del jugador sudamericano habrían sido el factor principal para que el Emelec tomara la decisión de no fichar a la hora exantista, pues la garantía de ver minutos con regularidad de parte de Ayrton es mínima, pues el jugador no ha podido recuperarse al 100% de las lesiones que lo han amenazado durante su carrera. Mientras tanto, Ayrton Preciado deberá seguir buscando equipo, pues además del Emelec se le había vinculado con el Barcelona de Guayaquil, sin embargo, el rumor se fue apagando poco a poco y de momento se desconoce el futuro del jugador sudamericano. Por último, Santiago Muñoz sale de la lista de lesionados de Santos. Santos Laguna previo a su jornada doble de este fin de semana ha dado a conocer el estado físico de todos sus jugadores, en ella pone a los jugadores del primer equipo con el que cuenta Eduardo Fentanés y su condición actual, si sin elegibles o aún se mantienen en rehabilitación, dando algunas sorpresas en la lista. Actualmente solo dos jugadores están entre Algodones, por parte de Santos, ellos son Ronaldo Prieto y Eduardo Aguirre quienes se encuentran en rehabilitación. Pero la gran sorpresa que se ha dado a conocer es que Santiago Muñoz oficialmente estaría listo para ver acción en próximos partidos. Muñoz regresó de su paso por el fútbol de Inglaterra en donde no pudo consolidarse por las lesiones y otros temas. En su llegada a Santos el mexicano presentó un problema muscular que le impidió estar listo desde los primeros días y que por algunas fechas le han mantenido en cuidados para evitar recaiga, pero ahora estaría listo para ver acción. Actualmente Santiago Muñoz está registrado para jugar con la Sub-20 donde en este clausura 2023 ya vio acción en esa categoría con uno partido de 65 minutos. La última vez que jugó Muñoz en la Liga MX lo hizo en el Guardianes 2021 donde llegó a la final con el conjunto de Santos.